Kevin Owens, nuevo campeón indiscutible de WWE, aquí analizaremos la posible victoria de KO, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te puedas mantener informado sobre todo lo de WWE. Amigos, si bien el SmackDown Camino va en Berlín, esco oficial, Cody Rose, Kevin Owens lucha mano a mano por este campeonato. La pregunta es clara, ¿será que KO podrá tumbarse a la PCD americana? ¿Será que KO podrá revalidar su momentazo y tumbarse al tipo que venció Roman Reigns? ¿Será que KO realmente irá con toda y alzar un campeonato mundial después de mucho tiempo? ¿Será que KO podrá ahora sí decir que no solamente soy pantalla, sino que quiero ser algo más relevante? La experiencia de Kevin Owens salta a relucir. Recuerdamos que la semana pasada Nick Aldis confirmó este combate, porque Cody Rose se lo propuso a Kevin Owens. Kevin Owens como que no tenía la intención de hacerlo, pero al final de cuentas aprovechó esa oportunidad por órdenes del jefe mayor. Y creo que eso comienza a ser como que muy difícil para Kevin Owens, porque se va a enfrentar a un amigo, se puede decir, o un compañero. Pero la pregunta es, ¿será que esto también será una puerta abierta para que Kevin Owens sea el malo de la película? ¿Cómo serán estos últimos careos a falta de algunas semanas de Batch y Merlin? Ah, eso quiero ver. ¿Cómo va a confrontar Kevin Owens a Cody Rose? Quedan todavía aproximadamente un par de semanas más para este gran show. Y cualquier cosa puede suceder. Creo que Kevin Owens es más que inteligente y yo creo que lo va a hacer bien. Probabilidades de ganar, no sé si son mínimas, pero de que lo que le da detrás de él, son la experiencia, eso podría usarlo a su favor. Ha renovado con WWE, es uno de los engreídos también de WWE. Ha sabido cómo fortalecer mentalmente también su trabajo. Pero creo que también eso se debe a que Kevin Owens ha estado al margen en ciertos momentos también de ser campeón mundial. Recuerdo mucho de que su oportunidad el año pasado la tuvo de ser campeón. No lo pudo conseguir frente a Roman Reigns. Este año pudo ser campeón en Estados Unidos, no lo pudo lograr porque luego un poco a su forma lo tumbó. Ahora tuvo también la oportunidad de ser campeón en parejas. Lo logró. Recuerdo mucho con Samisa el año pasado ganando un increíble show de WrestleMania a los susos para ser campeones unificados en parejas. Y luego se ha mantenido al margen ahí. Yo pensé que iba a ser equipo con Randy Orton en el futuro. Pero ahora veo que los caminos son diferentes. Randy Orton va por Gunter y ahora Kevin Owens va por Cody Rose. Qué coincidencia, ¿no? Y creo que ahí se comienza a especular muchas cosas. Quiero saber una vez más, decir, cómo Kevin Owens va a ir con todo para minimizar un poco a la PC americana. Porque el respeto hay. La pregunta es cómo lo va a sobrellevar. ¿Será que también por ahí se meterá AJ Styles en el futuro? ¿Qué piensas tú? A ver, te pido que puedas dejar tus comentarios allí. Y si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te puedas mantener informado así sobre todo lo de WWE.